La pareja que piensa Es verdadero Ah, se consultan antes de responder muy bien Estornudan juntos Es verdadero, perfecto Por acá, ¿verdadero? Sí, es verdadero Me gusta van en dupla, ¿no? Si uno dice verdadero, es el otro va con verdadero Que más nos podés llevar juntos ¿Verdadero? Pará, pará, pregúntele acá a Pilar Sordo Si no me querían dejar entrar Le dije que le tenía que mostrar el documento al tipo Un segundo Me revisaban el bolso Le repito la pregunta El estornudo paraliza todos los órganos del cuerpo Incluye el corazón, ¿verdadero o falso? Pero si la señora me conoce, si vengo todos los domingos Es verdad Pero es verdadero o falso La respuesta para los que están jugando en este momento en casa Es verdadero ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Cada vez que uno estornude, está con el culo en la mano No es un momento agradable Evitemos el estornudo Sí, sí, con las dudas Yo pensé que me iba a preguntar si paraliza o la pichis Y la van a... El corazón era El corazón para Alice y el estornudo Por suerte no figura en la pregunta Con lo cual, dale tranquilo Y yo no la pispié, ¿eh? ¿Qué? Mira, mira que... ¡Ganamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina